Uniendo las manos como señal de compromiso en su lucha frente a la delincuencia, hoy se inauguró una segunda sede para la unidad de flagrancia número 16, esta vez desde la urbanización Fiori en Lima Norte, donde existen altos índices de inseguridad. Desde ahí el presidente del Poder Judicial destacó la efectividad de este sistema que condena los delitos flagrantes en menos de 72 horas. No podemos aceptar que haya criminales que entran por una puerta y salen por la otra, eso es sabido. Con las unidades de flagrancia entrarán por la puerta y saldrán directo al penal. En otro momento el titular del Poder Judicial dijo que espera que el legislativo apoye a los jueces y policías, los cuales forman parte del sistema de justicia en la unidad de flagrancia. Espero que el Congreso cumpla su papel con la aprobación de normas legales que permitan pues mayor apoyo a la actividad jurisdiccional, apoyo a la policía. Y debo decir que hay un proyecto y ojalá que se haga ley que permita a la policía abatir a los delincuentes que se enfrenten a ella con las armas en la mano. Respaldó la labor de la policía y pidió sanciones para los malos jueces. Yo no respaldo a los malos jueces. El juez que indebidamente libere a alguien que responda y ya tendrá pues su sanción. Estamos en guerra. Y si estamos en guerra, los enemigos que nos disparan, que nos atacan, pues son abatidos. Javier Areva lo agradeció al alcalde del distrito Hernán Cifuentes por la cesión en uso de un terreno de 1.250 metros cuadrados, donde funciona la unidad de flagrancia para dar mayor seguridad a los vecinos de este sector de Lima. En la actividad de inauguración participaron el presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Lorenzo Castópez Serquín, el alcalde distrital Hernán Cifuentes, representantes de la Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública y otras autoridades. Con la inauguración de esta nueva unidad de flagrancia, suman 16 sedes especializadas, implementadas por el Poder Judicial a nivel nacional. Durante todo este tiempo, las unidades de flagrancia han demostrado su efectividad al haber dictado más de 7.000 condenas y resuelto el 86% de los casos que ingresaron. Mañana viernes 8 se inaugurará la unidad de flagrancia en Ica y próximamente en Piura, Tumbes, Puente Piedra Ventanilla, Puno, Apurímac, Amazonas, San Martín, Ucayali y Moquegua. Los delincuentes tienen las horas contadas. ¡Gracias!